Ya estamos de regreso y directo en Francamente con Kenia Velázquez, sus invitados de hoy. Muy buenas tardes, sí, son dos mujeres. Está Luz Adriana Ramírez Nieto, que es directora del Centro Cultural del Issste y Jetsmec Hernández, que bueno, eres coordinadora de Cultura. El Centro Cultural tiene poco tiempo de haberse inaugurado. ¿Qué oferta? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Fíjate que sí, realmente es muy nuevo. Se inauguró en febrero con el Festival Interfaz. Y empezó a trabajar realmente en junio. Este es un proyecto que, bueno, tiene un carácter nacional, regional. Van a ver, se están creando seis centros de este tipo en toda la República. El que ya existe está en Sinaloa, tiene ya dos años laborando y nosotros estamos como segundo centro. Próximamente se abrirán otros cuatro más. Está una gran cantidad de público, derecho a bien del Issste, estaba ávido de que ya va a empezar a funcionar. El centro per se existe desde hace muchísimos años, pero se remozó completamente. Son más de seis mil metros que ya existían, sobre todo con un carácter deportivo. Y ahora se le está dando también este giro cultural. Se están conjuntando tres proyectos del Issste y es el único en toda la República en el que se da esta característica. Porque se da el centro deportivo, el centro cultural regional y Casa de Día, que es un proyecto para la tercera edad, que también va a empezar a funcionar en toda la República como una estancia para que puedan estar ahí los adultos mayores y tener actividades culturales, deportivas y sociales en este lugar. ¿Solo derecho a bien del Issste? En Casa de Día sí, es únicamente para derechohabientes. El centro cultural y la unidad deportiva están abiertas para todo público. Si bien tenemos una prioridad por atender al derechohabiente, está abierto para cualquier persona que se acerque a este lugar. Y la recepción ha sido maravillosa. En tres meses tenemos ya alrededor de unas 500 personas inscritas y unos 7 mil 600 servicios en tres meses. Entonces, tenemos una actividad impresionante y estamos trabajando apenas como al 25%, porque todavía no estamos totalmente equipados. Entonces, es un centro que va a dar para mucho, para atender a una cantidad de público muy grande y en lo cultural estamos enfocados principalmente al arte contemporáneo, a hacer un punto tanto de formación de público en general, de formación de públicos, como un centro donde se pueda acercar a aquellos que ya están produciendo a tener espacios para crear, para producir. ¿Qué hay? Pues, son talleres para niños, para adultos, para... Actualmente estamos trabajando, como te decíamos, a un 25% de nuestra capacidad y comenzamos precisamente con el área deportiva, que era la que ya tenía una historia en ese lugar. Entonces, tenemos... Está ubicado en Guanajuato Capital, nada más para situarnos. Ahí es donde están las instalaciones del Issste hace mucho en los... En el ramo de aguas. La calle Alhóndiga es en el ramo de aguas. Muy cerca de la Alhóndiga, ¿no? Sí, escasos 200 metros. Perdón que te interrumpí, pero para... Sí, claro, para que... Muy poca gente sabe que están esas instalaciones ahí y nadie se imagina que en pleno centro de Guanajuato haya 6 mil metros cuadrados de instalaciones deportivas y culturales. No te lo imaginas, hasta que entras y te maravillas, la verdad. ¿Qué tienen, canchas de qué...? Tenemos una cancha de frontenis, tenemos una alberca de 22 metros, es un poco pequeña, pero aguanta bastante bien. Una cancha de duela, que en este momento es como un área de usos múltiples y ahí también va a ser nuestra área de exposiciones. Tenemos un salón de usos múltiples en la parte de arriba, el foro de piedra, que es hermosísimo. Unas terrazas que quedaron bien bonitas también para hacer actividades en la área libre, irse a leer, etc. Y lo que era la guardería, está totalmente remozado y tenemos talleres para artes plásticas, equipadas para artes plásticas, con su tarja, mesas, etc. No muchas, porque todavía no lo llegan todas. Un salón muy grande en el que esperamos tener baile de salón y cosas así que permiten baile de salón. Ocupacionales, para la tercera edad. Tenemos otros dos espacios con duela, que están pensados para danzas y estas cosas que necesita tirarse uno al suelo, ¿no? Muy bien, o ejercicios, tai chi o yoga. Exacto, esas son precisamente las actividades con las que comenzamos, las deportivas, tai chi, yoga, acondicionamiento físico. Pero a veces uno se queda con la impresión de que hay ciudades que concentran muchas cosas. Guanajuato tiene una gran oferta cultural y luego hay otras donde no habría tanto. El motivo es que la mayor parte de los afiliados o derechohendientes del Issste están en la capital del Estado. De haberlo situado ahí, pues. El hecho es que ya existía ese gran edificio propio del Issste. Se pensó en el centro cultural, que abarca realmente seis estados. Está Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Colima y Nayarit. Se pensó ponerlo en alguna otra de estos estados. Sin embargo, como ya se tenía el espacio para hacerlo, se decidió, o sea, aprovechar, sacarle jugo a ese lugar tan bello, tan magnífico que existe ahí para conjuntar. Son unos muros muy antiguos. Muy antiguos, es una hacienda, pero está totalmente remozado. Todo lo que existía y edificaciones se levantó por completo. Es un lugar totalmente nuevo, básicamente. A pesar de que se respetó mucho de la estructura que ya existía, se reforzó completamente, se hicieron instalaciones magníficas para atender a todos los derechohabientes. En la capital sí existe un gran número de derechohabientes, tanto estatales como federales. Evidentemente puede haber otros lugares donde haya más, probablemente como León, que es una ciudad mucho más grande, que pueda tener mucho más derechohabientes. Sin embargo, por delegaciones en toda la República hay sólo un centro en cada delegación. Actualmente existía el pequeño centro que funcionaba como casa de cultura en la ciudad de Celaya y se extiende ahora la oferta, tanto que haya prestaciones, tanto en Celaya, en la delegación directa, como ahora en Guanajuato. ¿Y cuándo tienen planeado que funcione al 100%? Yo creo que es cosa ya de un par de meses. No estamos funcionando al 100% porque no tenemos todavía el mobiliario. Sin embargo, con lo poquito que tenemos, que incluso nos han prestado, el Museo Iconográfico del Quijote nos prestó amablemente sillas, conseguimos algunas mesas y con eso estamos ahorita trabajando. Yo creo que es cosa de un par de meses más para ya tener todas nuestras actividades. Sin embargo, ahorita ya estamos ofreciendo, dentro de actividades culturales tenemos teatro, danza explorativa, ajedrez, círculo de lecturas, coro, rondalla, dibujo, fotografía digital y psicoprofiláctico. Y en el área deportiva tenemos yoga, acondicionamiento físico, pilates, natación, karate do y tai chi sen. Entonces, ahorita ya tenemos una oferta bastante grande. Lo que nos podemos abrir más adelante, ya que tengamos toda la infraestructura, es casa de día, justamente donde estarán los talleres ocupacionales para la tercera edad. Y abriremos mucho más actividad todavía. Ahorita ya estamos también trabajando con algunos proyectos específicos, como clínicas de expresión corporal, que ya son para profesionalización. Tenemos clonoso comial, que es para formar grupos que vayan también a las clínicas del instituto, en servicio social, principalmente en chicos de servicio social. Estamos trabajando muy bien con la Universidad de Guanajuato. Nos han apoyado mucho en servicio social, también extensión cultural. Tenemos algunos proyectos con ellos de teatro, vamos a hacer de coproducción teatral. Tenemos también ahorita, vamos a abrir un torneo de ajedrez, vamos a tener exposiciones con Festival Cervantino. Estamos coproduciendo con Festival Cervantino tres exposiciones. Una va a ser ahí en nuestro centro, que es de Sebastián Beltrán. Es un artista contemporáneo, la va a curar Leonardo Ramírez, que es nuestro curador del centro cultural. Y vamos a tener otras dos más en la Alhóndiga de Granaditas, en coproducción con Alhóndiga y con Festival Cervantino, que son de Jorge Ortega y de Miguel Hernández. También vamos a tener otras actividades de Festival Cervantino, como el Game Jam, que es un conjunto de jóvenes creadores de videojuego. Va a ser una acampada de tres días, entran el 21 de octubre, salen el 24, ahí van a vivir permanentemente. Y estamos ofreciendo nuestras instalaciones en coproducción con festival para hacer esto. Entonces, el espacio es tan grande que se presta para hacer mil cosas. ¿Ya tienen alguna forma de comunicarse vía web, Facebook o algo? Claro, tenemos el Facebook y el Twitter de la Asociación Civil, Ramo de Aguas, ambos. Además del Issste hay una asociación civil. Sí, nosotros somos una asociación civil que trabajamos de manera subrogada para el Issste. Todas estas actividades las organiza la Asociación Civil y el recurso y las instalaciones las ofrece el Issste. Entonces, trabajamos de esta manera. ¿Y es Ramo de Aguas? Ramo de Aguas. Ramo de Aguas, AC. ¿Y en Facebook? El Centro Cultural Regional del Centro Occidente. Está muy largo, pero es el nombre. Y bueno, ¿se puede inscribir? Ahorita aún hay tiempo para... Sí, tenemos en varias de las actividades, tenemos cupo, otras las tenemos en cupo total. ¿Costo para los usuarios? Todo es gratuito. Todo es gratuito. Todo es gratuito, tanto para derechohabientes como para público en general. ¿No les va a afectar esta situación que se ve que el año que entra no va a haber tanto dinero en el gobierno federal y el Issste mismo está pasando por problemas? Sin embargo, creo que estas actividades que se están proyectando son fundamentales de las nuevas políticas que se están planeando, proyectando. El tener un acercamiento mayor con el derechohabiente, el ofrecer una gama más grande de las prestaciones que ya per se se dan, creo que es parte de las políticas que se están planeando. Entonces, creemos que no, las instrucciones que nos han dado es de seguir adelante. Obviamente sí hemos tenido algunos recortes, pero nada sustancioso que no nos permita seguir laborando y seguir con el proyecto. Ojalá que no. Bueno, el Issste tiene, por ejemplo, una área de literatura, ¿no? Con esta colección que han estado sacando. Sucede que en el Issste, todo el mundo pensamos en el Issste como una cuestión médica, pero realmente el Issste tiene 21 prestaciones, entre las que se incluye cultura, o sea, que van desde el nacimiento hasta la muerte, desde las guarderías, ya no se llaman guarderías. No, centros de cuidados. Bueno, el equivalente a las guarderías. Las ex-guarderías. Ajá, de LERDI, estancias de bienestar y desarrollo infantil, hasta las prestaciones funerarias, ¿no? Que entra también recreación, entra cultura, préstamos, viajes, son muchísimas las actividades que tiene el Issste. Y esta es una de ellas, ¿no? De las 21 prestaciones que ofrece. Muy bien, pues bueno, creo que queda todo dicho. Cualquier persona puede acudir, salvo en el tema de casa de día. Exacto. Que será solo para... Jubilados y pensionados del Issste. Sí, pero tenemos una gran cantidad de actividades para todo público. Ahora, complicado para quien no sea de Guanajuato, ¿verdad? Pues no, porque también estamos planeando, dentro de nuestras actividades, abrirnos a otros espacios, ¿no? También ofrecer actividades extramuro y sobre todo esta vinculación ya dentro del Centro Cultural, la actividad cultural per se, vincularnos con los otros estados que nos corresponde trabajar con las... Seis estados. Con los seis estados. Que no es poca cosa. No es pequeño el trabajo. Sí. Bueno, muy bien. Felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias. Kenia, ¿algo más? Sí, seguimos con una entrevista. Vamos a tener otra entrevista en unos momentos más. De innovación. Sobre ciencia y tecnología. Bueno, gracias a ambas. Muchas gracias, Hernán. Vamos a una pausa breve. Gracias.